En nombre de la comunidad de Matagalpa recibimos esta antorcha, la cual vamos a hacer traspaso a nuestra juventud, a esos jóvenes protagonistas. Es un símbolo importante para nosotros porque representa la independencia. Recibimos aquí en Matagalpa nuestra antorcha libertaria. Pues me avisaron que por el mérito de haber obtenido el ser el mejor alumno del municipio, pues me dijeron que la iba a llevar. ¿Cómo te sentís con ese adoro? Súper bien. Es un gran honor para nosotros como estudiantes, para nosotros porque es un esfuerzo que nosotros hemos hecho durante todo este año lectivo. Pues me siento muy alegre de ser parte de la antorcha centroamericana. Tener el honor de llevar la bandera y la antorcha a las autoridades. Demostrando que somos orgullosos de esta bandera azul y blanco, demostrando que estamos comprometidos con Nicaragua, con este amor que le tenemos a Nicaragua, y disfrutando de las fiestas patrias que nos llenan de orgullo. Siempre la juventud está adelante en todas las actividades de Matagalpa, Nicaragua, ya que celebramos una independencia más de Nicaragua. Nuestros jóvenes siendo los protagonistas en todo este proceso educativo y en todo este proceso de formación.